Mi tierra. Esta es mi tierra. Como la fiera querida, busca el jubil escondido. Hacia su tierra querida, vuelve la rienda el bandido. La vuelta del bandido. Otra vez en acción, el borrascoso bandido de la Sierra del Guajuco. Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Por el cañón de la sierra, se acerca un desconocido. Pero es Porfirio Cadena, vuelve a su tierra el bandido. La vuelta del bandido. Otra emocionante serie rural mexicana, el escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. ¡Quítese! ¡Quítesela! ¡Déjela! 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 ¡Déjela, cobarde! ¡Déjela! ¡Amárra en los pies! ¿Cómo quieres sujetarla así? ¡Amárra en los pies para que no lleve patadas! ¡Es terrible! ¡No lejos de los pies! ¡Por eso no nos amarramos de las piernas! ¡Pues no, son necio! ¡Pues no! ¿Cómo quieres que se les cortara su oreja y está suelta de los pies? ¡Tiene que tirarte patadas! ¡Párguese de mí! ¡Haga de mí lo que quieras que lo dejen a ellas! ¡Párguese de mí! ¡Párguese de mí! ¡Párguese de mí! ¡Párguese de mí! ¡Párguese de mí que me maten! ¡Pero que dejes de maldito cuchillo! ¡No! ¡No tire patadas! ¡No tire patadas! ¡La voy a amarrar de los pies! ¡Pero no me tire patadas porque la voy a meter al cuchillo también a las piernas! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Hombre, déjela, cobarde! ¡Ase huevo, desgraciado! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos y se está bien, pelado! ¿Quiénes son ustedes? ¡Soy Porfirio Cadena! Nunca creí que pudieras dar conmigo Porfirio Cadena Pero de cualquier manera me satisface conocerte No hiciste las cosas bien, Jasso Cuando se hace una cosa encina Se roba un auto y se manda a dejar abandonado por un rumbo muy distinto al que uno ha tomado Y los hombres que se quedan vigilando no los deja en medio del camino como para que los miren Bien, sosprendimos a los dos hombres que tenías entre este lugar y la carretera Por ahí están amarrados Porque Porfirio Cadena no es el asesino que tú estás creyendo Me alegro de saberlo ¿Estás bien, mijo? Sí, señor Necesitamos llevarnos a María Porque ella sí debe sentirse mal No, ya estoy bien Tejano, llévate a mi hijo Y a la señorita Llanes hasta el auto La señora Ofelia está aguardándonos ¿Vino con usted? Sí Le iba a dejar a su casa Pero al saber dónde estaban ustedes Ya no quise perder tiempo Y nos vinimos en el auto de Llévatelos, Tejano Señor Bueno, bueno ¿Y qué hago con los pelados que están amarrados entre el monte, oiga? Ahí los dejas Este hombre que está aquí con Adrián Que los desamarre Y que agarren por donde les dé la gana Señor Bueno, y a este Lo va a dejar aquí Sí, a él sí Pero si a este amigo yo lo conozco Báscame Y hasta fue que sea amigo mío ¿Cómo te va, viejo? Yo no lo conozco a usted Está equivocado Porque yo no soy amigo de usted Es que no te acuerdas, Mondao Yo te conozco a ti Yo conozco a tu familia Yo he andado contigo Mira, y para demostrarte mi amistad Tejano, Tejano ¿Qué? Ve Yo no conozco a ningún Tejano Espérame tantito, Porfirio Espérame tantito Mira, pelado Mira Para demostrarte mi amistad Te voy a dejar un recuerdo mío Mira Toma mi pistola Tejano Asesino Así matan ustedes a los hombres Desarmados ¿Y qué iba a hacer él con los que estaban amarrados? ¿Qué les iba a hacer con ese cuchillo? Porfirio Permíteme atender a mi compañero Ese hombre no necesita ninguna atención Está muerto Quiero marcharme de aquí Llévatelos, Tejano Me aguardan en el auto Pues, hombre, Porfirio No quiere que antes dirme Le osequien mi pistola aquí al señor Has No, no, váyanse Cuidado, señor Adrián está armado Encina, quiero que esté Váyanse Síganme ustedes, síganme Yo voy por delante Porfirio No fue hipocresía cuando dije que me satisface conocerte Yo pensaba que al encontrarte En caso de que así fuera Te iba a ver disparando balazos hacia los cuatro puntos cardinales Y ahora me consta que eres un hombre noble No te creas En ti se confirma la tradición de la nobleza de los bandidos de estas tierras del norte Cuando hablamos por teléfono Se me figura que dijiste que esta era una tierra de cobardes Ahí tienes tu pistola Ahí tienes tu pistola, Jaso No te la hemos quitado Yo no te voy a cortar a pedazos porque no soy carnicero Yo no te voy a matar desarmado Te voy a matar defendiéndote Entonces no estés tan seguro de matarme Bueno, quién sabe si puedas tú matarme a mí Y te voy a dar oportunidad de que puedas Traes tu pistola, yo tengo la mía en la mano Para estar parejo, saca la tuya Para que también la tengas en la mano ¿Me vas a disparar cuando trate de sacarla? Te doy mi palabra de que no será Encina Sácala y tenla en tu mano como yo Para agarrarnos a balazos parejos Ándale Correcto Un gesto más de nobleza del bandido ¿Y ahora qué? Ahora te voy a matar, Jaso Si no hubiera llegado tan a tiempo Tuvieras asesinado a mi hijo Pues yo te voy a... ¡Aquí te mueres tú, bandolero! ¡Oye! ¿Qué me hiciste, cobarde? ¿Qué me hiciste con tus balas? ¡Cadena! ¡Cadena! ¡Escúchame! ¡Cadena! ¡No! ¡Desgraciado! ¡No dispares! ¡No! Con eso tienes, desgraciado Se me afigura que tú no tenías informes Respecto a mi chaleco de mayas ¡Aquí te muere! ¡No dispo! ¡No dispo! ¡No dispo! ¡No dispo! ¡No dispo! ¡No dispo! Todo salió bien, querido. Sí, gracias a Dios. ¿Te sientes agotado? El baño me hizo mucho bien. ¿Qué de nuevo? ¿Bueno? ¿Eres tú, Porfirio? Habla el niño buitrón. ¿Qué te pasa? ¿Y cómo supites que estaba aquí? Porfirio, fíjate. Te hablé a tu hotel, hombre. Me dieron permiso aquí en el Ministerio Público. Pero pues en tu hotel me dijeron que no estabas. Y pensé que estabas ahí. Porfirio, ayúdanos, hombre. No la friegas, fíjate. El lejano mató a mi vieja y me tiene encerrado a mí. Y yo creo que... ¿Quién era? Era un desgraciado. No quiero ni acordarme de él. ¿Qué te parece si mejor nos vamos a dormir, mi chula? Ok. 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 ¡Gracias! La policía de Monterrey podía olvidarse de Néstor Piña, el ranchero del Guaje, que había dado muerte al vagabundo Juan Enríquez cuando se trataba de capturarlo. Pero el encargado, don Eleazar, no lo apartaba de su memoria. ¡Oh! ¡Oh! Ese es el ranchito del Guaje. Han pasado muchos días y lo más fácil es que Néstor Piña. No se esconda como al principio. Ya nos andará cuidando igual que antes. Me gustaría sorprenderlo, porque además de medio sordo, está medio loco y es capaz de cualquier cosa para que no lo agarre. ¡Vamos! ¡Vamos! El viejo don Eleazar sabía que Néstor Piña era osado, porque se les había escapado del domicilio de la gente del Ministerio Público cuando este funcionario le explicaba que era reo de un delito y que tenía que arrestarlo. Piña, que había cooperado en la búsqueda de Eligio Hazo en el sur del estado, consideró que aquello era injusto. Rápidamente desenfundó su pistola y antes de que la gente y don Eleazar pudieran reaccionar, ya estaba en la calle huyendo. ¡Ave María! ¡Ave María! ¿Hay nadie en esta casa? ¿No está por ahí Néstor Piña? Es el encargado, don Eleazar. Viejo testarudo. No me buscan de Monterrey y él anda detrás de mí. ¿Pues qué debería hablar contigo? Quiere fregarme. Quiere agarrarme para llevarme a Monterrey. Sí, como si se ganara tanto con eso. No vayan a darle un premio. ¡Ave María! ¡Ave María! Con seguridad que he ido a tu caballo en el corral. Por eso piensa que estás aquí. Falto. Anda, dile que no estoy. Dile que salí en la tartana. Al cabo el macho está en la labor y no puede verlo. Ándale. ¡Ah! 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 ¡Oh, Néstorita! Salí en la tartana desde temprano. ¿Sabes a qué hora volverá? Pues no sabré decirle. ¿Por qué, pues? Anda mercando nuez. Figure si usted anda por los ranchos buscando nuez. Pues a veces no vuelve hasta la noche. Y ya muy noche. ¿Para qué lo quiere? ¿Me conoce usted? Ah, pues sí. Pues entonces ya sabe para qué lo quiero. Dígale que no necesite esconderse. Que no me ande sacando la vuelta. Dígale que es mejor que hable conmigo que con la policía de Monterrey. Se lo diré. Gracias. Por nada. Ahí está. Tengo la seguridad que ahí está. Por eso se tardaron en responderme. Está escondido en la casa. Está creyendo que a mí me hace tonto. Pero se equivoca. El viejo don Eleazar se sentía burlado por aquella escapada de Néstor Piña. No tomaba en cuenta la presencia del agente del Ministerio Público. Se consideraba el único responsable de que les hubiera sorprendido porque era un delincuente de su tierra. Había cometido el delito en su jurisdicción. Quería a toda costa reaprenderlo él mismo y tener la satisfacción de entregarlo a las autoridades de Monterrey. Y si Néstor Piña era ladino, el viejo don Eleazar tenía su astucia ranchera. No se amontonen. No se amontonen. No hay pa' todos. ¿Para qué lo enzoquetan así? Voy que agarro un palo y te lo mido a ti, colorado. ¡Quítanse! ¡No se me amontonen! ¡Estás preso, Néstor! ¿Es usted, don Eleazar? Sí. Voy a darte la vuelta. Pero si tienes las manos levantadas, es mejor. Sí, sí, señor. Le voy a sacar la pistola. Y es mejor que no intentes nada, Néstor. El que la debe, la apaga. No tiene remedio. ¿Qué va a hacer conmigo? Le voy a llevar a la villa de Santiago. Y de ahí a Monterrey. Vas a ensillar tu caballo sin que deje de apuntarte. Porque ya te conozco. Ándale, vamos pa'l corral. Primero a la casa, don Eleazar. Mire cómo ando de soquete con estos marranos condenados. Déjeme ponerme otras garras. No voy a ir a Encina, Monterrey. Bueno, tienes razón. Te pones otras ropas. Vamos a la casa, anda. Don Eleazar no se había dado cuenta de que desde la casa, la mujer había visto lo que pasaba. Los dos hombres se fueron caminando hacia la casa. Siempre don Eleazar a prudente distancia y con la pistola en la mano. Pásele, don Eleazar. No, 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 tú por delante, Néstor. Sí, señor. Deje que eres la pistola al suelo, don Eleazar. La mujer estaba detrás de la puerta apuntándole con un ripley. ¡Déjela, que lo disparo! Usted no es más águilas que yo encargado. Y sobre todo, que sin tener necesidad se ande metiendo entre las patas de los caballos. Hágase para allá para recoger su pistola. Si fueras tan águila como crees, Néstor, no estarías haciéndote estas complicaciones. La policía no soy nomás yo. La justicia no soy nomás yo. Tú puedes escapar de mi autoridad, pero otras autoridades te castigarán con mayor energía porque estás haciendo más grande tu delito. Es usted el único que me sigue. Tengo esa obligación. No, es su obligación. Es que usted es un viejo mala vejiga que me ha agarrado mala voluntad. Pero lo voy a matar para que no me siga molestando. ¡No, Néstor, no! ¡Eso no! Váyase, encargado. Váyase y agarre su caballo. Y lárguese muy lejos. Y ojalá y no vuelva a acordarse de mí. Porque otra vez que lo tenga a tiro, si lo mato, váyase. Si lo mato, te comprometes, Néstor. Estuvo mejor, Ancina. Si quieres, podemos irnos de aquí a donde no te hayas encargado. Ay, desgracia. A todo galope va a rajarse. María, yo voy a explicarle todo esto a la gente del Ministerio Público y al juez para que fallen desde luego su caso y la dejen en libertad absoluta. Se lo agradezco mucho, Alejandro. ¿Usted... ¿Usted querrá volver a su tierra? Pues, sí. ¿A qué otra parte puedo ir? ¿Tiene usted familia por allá en Acapulco? Parientes. ¿Es usted libre? ¿Quiere decir... Sí. Que sí es libre su corazón. Alejandro. ¿Qué puede ofrecerle mi corazón? Amor. Usted es joven. Y es bella. En ese caso... No se vaya. María. Arca tu vuelo, paloma Hasta el Crescón de la Sierra. Y a todos diles que ha vuelto Este porfirio Cadena La vuelta del bandido Por esta estación y a la misma hora Siga escuchando los emocionantes capítulos De esta nueva serie rural mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Muchas gracias por su atención Vuela, vuela, palomita A la región de Trino Y a todo el pueblo le avisa Que está de vuelta el bandido No se va a niña Vuela, vuela, palomita Quedas veces se va a venir Vuela, vuela, vuela... двух Y Vuela, T Impdes